Me estuviste viendo ayer desnuda por tu ventana, ¿verdad? No, 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 no para nada. No, 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 no para nada. No puedo dormir. No puedo dejar de pensar en Cecilia. ¡Mira quién me espera! Mira. ¡Qué rico! Para antes de dormir, para la princesa. ¡Qué linda! Está como quiere. ¿Me sonrió? Debo de estar soñando. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué señora! Está guapísima. La verdad es que no te creo nada de que esa señora se haya desnudado frente a tu ventana. A mí se me hace que fue un sueño. Te lo juro, te lo juro, no fue un sueño. Ella me sonrió, hasta me guiñó un ojo. En serio, no lo hubieras visto. Pancho, Pancho, aquí está tu libreta de historia. Nada más me faltan las ilustraciones, pero como tú dibujas muy bien, pues, podríamos ir a tu casa y hacerlo ahí. Sí, sí, cuando quieras, ve. Sí, es que nosotros ya nos tenemos que ir a la dirección porque nos van a dar las patinetas. Sí, ahí te ves. Pancho, Pancho, ven acá. Ven, te estoy hablando. Tengo que hablar contigo, pero acompáñame a mi casa. Pasa, pasa. Siéntate. Pancho, me estuviste viendo ayer desnuda por tu ventana, ¿verdad? No, 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 no para nada. ¿Eh? Yo alcancé a verte, no te hagas. Sí, 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 pero muy poquito, te lo juro. ¿Ah, sí? Sí. Tranquilo, tranquilo. Pancho, tranquilo. No pasa nada. Me gustó. De hecho, me encantó que me hayas visto. Ay, los cafés ya están listos, amiga. Ya deja esos trastes en paz y vente a tomarlo. Tráete las galletitas. Sí. Ay, son mis galletas favoritas. Son caras, pero es el único gusto que me doy y me lo merezco. ¿Ya no te ha agarrado las galletas el condenado chamaco de tu hijo? Mmm, sigue haciéndolo. Seguramente debe tener una noviecita por ahí. Claro, para quedar bien con ella, le regala mis galletas. Oye, Aurora, nunca me dijiste a cuál vecina le regaló a Francisco tus galletas la primera vez que te las agarró. Pero ahora que no mencionas, me he encontrado muchas veces a Pancho por la casa de enfrente porque va a visitar a la vecina nueva. Sí. ¿Fue a ella quien le regaló tus galletas? Sí, pero no sabía que fuera tanto a visitarla. A ver, Sonia, cuéntame. Me interesa saber por qué va tanto mi hijo a verla. Ay, amiga, mira, no es que sea chismosa, pero yo creo que tu hijo frecuenta a la vecina nueva. ¿Estás segura, Sonia? Muy segura. Como que me llamo Sonia Pérez. ¿A qué va tanto tu hijo a esa casa? ¿A qué? Ya llegué, mamá. Ay, perdón, perdón. No vi que estabas trapeando. Ay, ya, no me veas así. No te ensucié nada. ¿De dónde vienes? Tengo los... Ay, bueno, ahorita te digo. Voy al baño. Te pregunté que de dónde vienes, Francisco. Ay, pues, de estar con mis amigos. Pues, qué extraño, porque me dijeron que te vieron en la casa de enfrente con la nueva vecina. Ya caigo. Ay, mejor dime qué te dijo la tal Sonia, tu amiga, la chismosa. No, no fue ella. Ay, mamá, obviamente fue ella. Cada vez que voy para allá siempre se me queda viendo con unos ojos de pistola. Está al pendiente de mí. Obviamente fue ella quien te contó el chismo. Bueno, ¿quién ha nacido? El asunto es que quiero que me digas quién es esa vecina. ¿Es la misma a la que le regalaste mis galletas? Sí. ¿Es ella? Sí, es ella. Ay, deberías de conocerla. Cecilia es súper buena onda. Me la paso muy bien con ella. ¿Qué tanto haces, Francisco? Ven, dime, ¿qué tanto haces metido tú en su casa? Dime, Francisco. Mamá. ¿Qué tanto haces? No vayas a empezar con tus cosas, ¿sí? Ella y yo solamente, pues, platicamos. A ella le gustan mucho los videojuegos. Jugamos un rato. Y cada vez que ella no está en su casa, yo le cuido a su perrita. La saco a pasear. Pero siempre tienes que arruinar todo. Aparte me mandaba del baño. Bueno, ya me voy. Bernardo, de nuevo te lo digo. Tienes que hablar muy seriamente con Francisco. Ya te lo dije una vez y me ignoraste. Espero que esta vez no lo hagas. Ahora resulta que tu hijo tiene una relación muy extraña con la vecina de enfrente. Oye, ponme atención, te estoy hablando. ¿Tú no me escuchas? Mija, perdón, pero estoy muy preocupado. Tengo que hacer cuentas para ver con qué vamos a vivir. Ya ves que ganó Trump en Estados Unidos y el dólar se fue por los cielos. Y en la empresa también van a hacer ajustes a su presupuesto. Nosotros tenemos que hacer ajustes al presupuesto de la casa. Bueno, sí, eso está terrible, pero... Mira, a lo que nos truje. Tu hijo anda con una señora. ¿Cómo que anda con una señora? Sí. Anda con la señora, con la nueva vecina que está aquí enfrente. Se la pasa metido todo el día ya. ¿Anda con ella? Claro que no anda con ella, Aurora. Pues bueno, mi hijo está chamaco, déjalo. ¿Cómo déjalo? Habla con él, oriéntalo. Porque si no, después van a venir los problemas. ¿Qué problemas puede tener con una señora? Por Dios. Aurora, deja en paz al muchacho. Déjalo en paz. Voy. Buenos días, vecina. Buenos días, ¿y ustedes? Aurora, soy la mamá de Francisco. ¿Francisco? No sé de quién me habla. ¿Segura que no lo sabe? Pancho, mi hijo, siempre le trae de estas galletas. Bueno, me imagino que a ustedes le gustan mucho. Él me contó que ustedes se llevan muy bien. Estas galletas son para usted. Ay, gracias. ¡Pancho! Pase, por favor. No, adelante, ¿eh? Discúlpenme. ¡Pancho! Ya, ya. Es que como usted me dijo, Francisco... Bueno, pues, yo lo confundí. Qué tonta, ¿eh? ¿Gusta un café, un agua, un té? No, gracias. Solo quería venir a conocerla. Mi hijo está hablando mucho de usted. Sé que está viniendo. Sé que se llevan muy bien y que también le cuida a su perrito. Ay, sí. Mira, linda. Es que como yo trabajo mucho, no me da casi tiempo de pasearla. Ya sabe, necesita hacer sus necesidades y todo. Y, pues, bueno, su hijo me hace el favor y tiene un hijo muy educado y muy amable. Mire, no quiero ser grosera, pero me pareció muy extraño que siendo usted una mujer más grande esté haciendo una amistad con un muchachito de tan solo 14 años. Ay, no, 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 señora. No va por ahí. Usted puede quedarse completamente tranquila. Él nada más viene de vez en cuando y me ayuda con Linda, pero nada más. Pues, no lo sé. Yo la verdad es que pienso que no está bien. Así es que le voy a pedir que, por favor, no haga pasar a Pancho aquí a su casa. No vaya a hacer que su marido se moleste. Ah, bueno, mi marido es muy buena onda y cuando viene Pancho solamente viene y sale. No se queda casi mucho tiempo. Dije que, por favor, no quiero volver a saber, que mi hijo entra a esta casa. ¿Me entendió, señora? Sí, por supuesto.